Antes de comenzar quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si este vídeo te te ha gustado es un like así mismo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos nuestros próximos vídeos como ya en la introducción hoy es el día en que por fin después de bueno para mí han sido dos años y para él es su primera vez vamos a viajar a colombia colombia así tal en este momento son cerca más o menos de las 12 de la noche ya les cuento aquí el chisme nosotros vivimos en una ciudad pequeña en la que el transporte público es un poquito complicado los servicios como uber y así no digamos que no hay tantos carros que trabajen entonces mi esposo decidió pedir el carro para las 12 a pesar de que tenemos que estar en el aeropuerto a las 3 así que quédense aquí porque esto va a seguir y se va a poner bueno va a pasar quizás muchas cosas que no podemos anticipar pero que ustedes sí van a poder disfrutar en una línea continua así que sin darle más largas este vídeo comencemos y resulta que nuestro carro llegó súper temprano se lo hemos programado a las 12 y 40 y llegó a las 12 y 20 entonces como ya llegamos tenemos que esperar cinco horas bueno no sea para entrar tres pero me sorprende ver que hay bastante gente o sea no es que esté el aeropuerto apagado a diferencia de otros aeropuertos o incluso cuando yo viajé de ósaka el aeropuerto estaba solito no habían tantos pues aerolíneas que estuvieran funcionando es bastante sorprendente tres horas después y ya logramos la primera parte así decimos el check-in y hay una fila para empezar a entrar porque el puesto de seguridad lo abren a las cuatro de la mañana estamos aquí esperando cómo te sientes bien perfecto porque teníamos todo empapelado y eso que teníamos documento de vacuna en japones entonces les vamos a seguir contando porque este viaje es de esas aventuras que uno no tiene todos los días y que yo sé que para muchos de ustedes puede permitirles salir de casa y tener nuevas perspectivas ya pasamos la seguridad lo logramos y vamos ya a estar cerca de la sala porque la verdad es que la abordaje inicia ya como en 40 minutos o sea no están tan tarde en este momento estamos en el aeropuerto de orlando la verdad es que estábamos sorprendidos de la cantidad de gente que había e incluso para poder ir al baño me tocó hacer una fila larguísima entonces ya llegamos llegamos muy rápido y estamos en este momento comiendo algo pequeño porque ya dentro de poco será nuestro siguiente avión entonces vamos a esperar a esperar a esperar y ya entre poco les mostraremos cuando salgamos y ya estamos en la sala después de que nos cambiaron la sala en una ocasión de una sala súper lejana a esta sala logramos llegar logramos lo hicimos entonces ya estamos a poco de montarnos al avión y esperar unas 4 horas 4 horas ya llegamos a la ciudad de río negro no confundir con medellín es el aeropuerto más cercano a la capital de antioquia medellín pero es una ciudad distinta para poder llegar a medellín tienen que coger carro ya sea un bus o un taxi y solamente se van por el túnel estando más o menos a una distancia de 20 a 30 minutos llegamos llegamos mi hijo va a comer y yo también pedí algo entonces estamos a punto de ya volver a comer la comida tradicional y las las de las de la yasame tanoshimi estás emocionado me gusta me gusta guandolo me gusta guandolo bien oh neko-chan perfecto perfecto buen provecho thanks bon appetit itadakimasu itadakimasu ¿Aprobado? Aprobado. Igual tiene mucha hambre. Y este es el mío que es una caciola de frijoles vegetariano. Y solamente eso. Y Masahiro se comió todo. ¿Cómo es todo? ¿Qué tal? Good. ¿Qué tal? La comida. Mucho? Mucho. ¿Feliz? Sí, estoy feliz. Estoy feliz. Entonces, ya lo que sigue para nosotros es llegar a nuestro hogar, a mi hogar. Darnos un buen baño. Mejor dicho, arreglarnos. Para de pronto salir a hacer algo por la noche. Pero hasta aquí va a llegar la historia del día de hoy. Quédense pendientes porque les vamos a subir más videos de nuestras aventuras en Colombia. Así que, por favor, déjenos abajo. Todas sus preguntas, comentarios, dudas, recomendaciones. Lo que ustedes quieran. Nos ayudan a llegar a más gente. Y también queremos ser de ayuda para ustedes. Así que tengan un bonito día. Matane. Mejor. Locos de convocer en Colombia. Colocarla. Mil 사 convenientes. Llegamos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.